La información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos a la Procuraduría General de la República, PGR, revela que soldados del 27 Batallón de Infantería no tuvieron ninguna relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así lo aseguró el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, General Alejandro Flores Ramos. El informe, deja en claro, primero, que esta situación coyuntural en la que se ve envuelto el personal de la Escuela Normal de Ayotzinapa tiene un componente del crimen organizado, que está llevando a cabo diversas acciones. Y, por el otro lado, no se trata de acciones como la que algunos han pretendido establecer de un accionar del Estado mexicano, para generar cualquier tipo de situación indebida, afirmó el general Flores Ramos. La información proporcionada por la DEA contiene más de mil mensajes interceptados que presuntamente realizaron líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, desde la ciudad de Chicago, acómplices ubicados en Iguala, Guerrero. De su contenido se desprende que el crimen contra los estudiantes fue el resultado de una confusión. Los jefes de la organización criminal creyeron que iban a ser atacados por un grupo antagónico, la noche del 24 de septiembre de 2014. Lo único que también ha quedado claro es que si hay un involucramiento de una organización criminal, por lo menos, si no es que dos, porque se supone que fueron confundidos con algunos contras en algún momento, y que precisamente son estas operaciones de estas organizaciones delictivas las que generaron y derivaron en estos lamentables hechos, apuntó el general. La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que ha atendido todas las solicitudes de información de la Fiscalía Especial para el caso Iguala y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, el Teniente Coronel, Virgilio Hernández Rodríguez, Director de Derechos Humanos de la Sedena, detalló que, se han recabado más de 110 declaraciones, siendo pertinente señalar que en ninguno de estos casos personal que ha declarado ha sido sujeto a una investigación o se encuentra o se le ha iniciado un proceso. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las declaraciones de los soldados fueron proporcionadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. También puedes leer, ONU denuncia tortura a detenidos del caso Ayotzinapa, gobierno mexicano responde con información de Santos Mondragón. RMT ¡Gracias!